Lo digo, Junior. Se originaba o se origina aquí en la isla y se hacen transferencias hacia Colombia y hacia Canadá. Señoras y señores, así trascendió esta mañana hasta Colombia, países como Colombia en Suramérica y Canadá, al norte de los Estados Unidos. Señoras y señores, vamos con los detalles. Este operativo lo realizó DEA y arrestó a cuatro hombres acusados junto a otros diez que se vinculan a esta organización. Esta mañana, agentes federales nuevamente se tiraron a la calle, esta vez de la Administración de Control de Drogas, DEA, para diligenciar varias órdenes de arresto en contra de una ganga vinculada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Confirmó Tony Velázquez, portavoz de prensa de la División del Caribe del Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos. Los arrestos se diligenciaron en Isabela, Aguadilla, Caguas, Fajardo y San Juan. Luego de que un gran jurado federal emitiera el pasado 10 de marzo una acusación de 62 cargos contra 14 personas que pertenecen a esta organización, según trascendió en la mañana de hoy. Y se ha venido investigando durante el transcurso de todo este tiempo, hasta que hoy finalmente se lleva a cabo este operativo de arrestos en estos pueblos que hemos mencionado. Los arrestados hoy fueron Roberto Brioso Canario, David Luis Zapata Félix, Walter Alexis Dainés Torres, Jesús Alberto Oriol Cabán, detalló por su parte la Fiscalía Federal en un comunicado de prensa. Eso fue hoy, señoras y señores, golpe al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en Puerto Rico. Ya ustedes escucharon los nombres de los pueblos y los nombres de algunos de los miembros de esa organización que se dedica a este esquema multimillonario de lavado de dinero en Puerto Rico, según las autoridades. Más informaciones en otros temas. Una bebé fue dejada abandonada a su suerte en un hospital en Vega Baja. El hospital asegura que mantendrá la custodia de la recién nacida. La madre se montó en un avión simple y llanamente y se fue del país. El administrador del hospital de Vega Baja dice y asegura que seguirán con la bebé hasta que las autoridades designen custodios competentes para cuidar a la paciente. Señoras y señores, algo bien lamentable, el administrador del hospital Wilma Vásquez de Vega Baja asegura hoy que mantendrán la custodia de la bebé que nació prematuramente y que sus padres dejaron en el centro de salud bajo la supervisión de su abuela hasta que las autoridades logren determinar que ambos son competentes para cuidar a la infante. En una entrevista con el periódico El Primera Hora, José Miguel Talavera sostuvo que, dado a que la abuela no cuenta con un documento legal que determine que ella sea guardián legal de la recién nacida, la institución sanitaria seguirá cuidando de la infante hasta que exista alguna determinación que designe a los padres como los custodios oficiales. Esto es un caso bien, bien, bien sensitivo. Hay que tratarlo con mucho, mucho cuidado porque definitivamente se trata de una neonata, una menor de edad, una bebé que hay que tener mucho cuidado. En manos de quien se deja esa bebé? Hay que tener unos cuidados adicionales y lo comparamos con otra persona, con otro tipo de infante de más edad, un adolescente, un niño. Es una infante, señoras y señores. Por otro lado, la comisionada residente Jennifer González cataloga como una vergüenza la declaración de culpabilidad de los hermanos Pierluisi y Sainz, primos terceros del gobernador Pierluisi. La comisionada residente reaccionó a la declaración de culpabilidad de los primos del gobernador por malversación de fondos en una vista que se llevó a cabo en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico en Atorrey. A pesar de que no mencionó nombres, la comisionada residente en su comunicación en la red social Twitter catalogó como una vergüenza la declaración de culpabilidad por parte de los familiares del gobernador. La declaración de culpabilidad por corrupción de cualquier individuo debe ser motivo de vergüenza e indignación para todos en la sociedad. La corrupción le quita sus recursos al pueblo máximo cuando son fondos federales y otra vez pone en entredicho su manejo por parte del gobierno de Puerto Rico. Una vez más, la isla podría enfrentarse a medidas de control federal para proteger el uso de los recursos. El procesamiento criminal por parte de las autoridades federales evidencia el trabajo encomiable en estas fuerzas de ley y orden y hace una advertencia a todos. Así escribió la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Por otro lado, señoras y señores, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico estará rindiendo tributo a la mujer en la música, a varias mujeres en la música, independientemente quienes sean de esas mujeres. Honor a quien honor merece. Las mujeres llevan la voz cantante en la música y en todo lo que tiene que ver con el diario vivir puertorriqueño y de cualquier país del mundo. La Orquesta Sinfónica rendirá tributo a estas mujeres compositoras en el concierto titulado Mujeres en la Música este sábado 15 de abril a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurcé. La Gran Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, honor a nuestras mujeres. Señoras y señores, y por otro lado, el secretario de Estado hizo un llamado hoy a los puertorriqueños a tramitar su Real ID, ya sea su licencia, cambiarla a Real ID o tramitar una identificación Real ID, ya que no podrán ir a Estados Unidos sin ese documento especial. Así lo dijo el funcionario del gobierno de Puerto Rico durante el día de hoy. Señoras y señores, vamos a la información. El secretario de Estado, Omar Marrero, advirtió a ciudadanos puertorriqueños que ya no podrán viajar sin licencia de conducir Real ID y sin identificación, como la que ofrece Obras Públicas, que tenga ese mismo concepto, una tarjeta inteligente, un Real ID. Marrero Díaz estuvo de visita en Ponce, Puerto Rico, y habló sobre la feria de servicios que se estará llevando a cabo los días 13 y 14 de abril en el atrio central de Plaza del Caribe, de 9 de la mañana a 9 de la noche. En la feria de servicios, personal del Departamento de Estado estarán orientando a las personas sobre cómo sacar el pasaporte, la importancia de despedir la licencia Real ID, entre otros servicios. Reiteramos, ya no se podrá viajar a los Estados Unidos sin la licencia, con una licencia que no sea concepto Real ID. Esto es un concepto inteligente, donde está toda la información en esa ficha que está incrustada en la licencia de conducir. Ahí está toda su data, toda su información, y usted no podrá entrar ni salir de Estados Unidos sin ese documento oficial. Por otro lado, el FBI detiene al supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos del Pentágono. Medios de comunicación dan la información. El FBI detuvo hoy en la localidad de North Dayton, en Massachusetts, al supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos que han sacudido a Estados Unidos en los últimos días y que podrían ser las más graves en una década. El FBI confirmó en un comunicado que había efectuado un arresto en North Dayton y, aunque no detalló quién es la persona detenida, medios de comunicación de Estados Unidos aseguran que se trata de Jack Teixeira, de 21 años y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Los canales de televisión mostraron a un gran dispositivo policial alrededor de la vivienda de North Dayton de Teixeira con helicópteros sobrevolando los alrededores. Increíble. Por último, señoras y señores, también en los Estados Unidos una racha de compras en la Bolsa de Valores de Nueva York impulsó hoy las acciones a su nivel más alto en casi dos meses, tras el indicio más reciente de que la inflación sigue desacelerándose. Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 subió en 1.3% después de que un informe mostrara que la inflación a nivel mayorista se ralentizó. El mes pasado más de lo esperado. El promedio de la industria, el Dow Jones, ganó más de 383 unidades, o un 1.1%, mientras que el compuesto Nasdaq saltó 2%. El informe del jueves muestra que los precios pagados a los productores en marzo fue de 2.7% más alto que un año antes, el nivel de inflación más bajo en el sector en más de dos años. Sigue viéndose la desaceleración de la inflación en los Estados Unidos, mejora paulatinamente poco a poco la economía en la nación americana, y es así que son muy buenas noticias, señoras y señores. Como siempre me reitero agradeciendo su fiel y exacta conexión con nosotros, su sintonía, vamos a ponerlo de esa manera, con nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, obviamente YouTube, que es la red social y la plataforma importante mundial, y a través de Instagram, a través de Twitter y a través de TikTok, todas las redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Desde Puerto Rico, para el mundo, soy Junior Muñiz, periodista por 40 años, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116-Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 856-5211.